¡Suscríbete! 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 Y un saludo a la distancia para toda la gente que se encuentra En Estados Unidos, Europa y a nivel del mundo Esta es nuestra música nacional Bailando, bailando ¿Por qué te lo sabes, chulito, lo que yo no me iré? Si te llevaremos a mi casa para allá vivir, para allá vivir Juntos los dos, en una chusita junto a mis hijos, Juan, Sanito, Lino Y solo te di, mis padres de fe, por seguirte dos que me he separado de fe Let's run and drill again, yo Uh, 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 uh Dame yo